Este acá sentada Ahí está, chiquito Ahí está, ahí está, ahí está, a ver Qué bonita, ¿ves? Una chulita Aquí la vamos a hacer, a ver, justo como está llenando el balde El agua está, llevan gas, aquí se está, está bastante grande Hay que conocer muchas cosas en realidad Y para allá, mira Bueno, estoy yendo entonces Me quería enseñarles este lugar No, Chocuito Están lavando su ropa aquí la gente Aquí las señoras también vienen a lavar Y aquí también quedan cuartos, recuerdo que yo Para cuarto, quinto siglo me iba a quedar aquí Y bueno, miren Ahí está Acá era, al final no se concretó nada Luego fue en la Casa Verde Pero no, al final no me quedé ahí Me quedé en otro cuarto Este es el barrio cuarto Sí me acuerdo que Hay de barrio a los barrios segundos Así la hacían conocida, ¿ves? Barrio tercera, barrio segunda, barrio primero Donde estoy yo Este barrio primero Cuarto creo que es más allá todavía Donde hacían la Plaza de Toros Ahí se barrió cuatro Y tres, todavía Bueno, estoy cansada Hace frío Vamos Próxima que venga vamos a conocer Fiestas patronales Y vamos a conocer No hay paisaje de San Pedro Hoy no ha habido mucho tiempo Pero miren Hay mucho por conocer Que tengan buenas tardes Ya me voy, ya Cuídense mucho Espero les haya gustado este tour Estos dos días que estoy aquí Y me estoy retirando Chao